Estaba cotorreando ya saben pasando la Agustín Lara, cuando de repente mi mami me dice que mañana entro a la escuela y dije nooo valiendo madres, yo no quiero entraaaaaar, entonces dije pues ni pedo así es la vida, entonces mi jefita me dijo que fuéramos al copel para comprarme unos zapatos para la escuela y dije pues simón porque los que tengo ya están muy viejo y están hechas mierda, cuando fui al copel me topé con mi compa chullito, le dije que pedo carnal que haciendo y me dijo, pues aquí a compadre. Acompañando a mi jefe que anda abonando. Entonces estuvimos platicando de nuestras vacaciones y toda esa madre para no aburrirnos, de repente se nos ocurrió a mi y al chullito ir a donde están los Xbox y Playstation y jugar un rato, pero valiendo madres los jodidos controles estaban rompidos y pues no se podía jugar bien, entonces recorrimos todo el copel para ver algo interesante, de repente vimos una puerta donde decía, no entrar, y pues entramos jajajajaja que verga no. Al momento de abrir la puerta, había otra puerta donde decía, aquí.